Después de la muerte de los animales, apareció en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón del color del fuego que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete coronas. Es el apocalipsis. ¿Lo conoce? No. ¿Arcos? Hola, yo soy Camila. Arturo me dijo que viniera a buscar lo que usted me iba a acompañar estos días. ¿Y Marcos? ¿No te parece un poco raro? ¿Pero fue que te hizo algo? Tiene algo en el cuerpo. Es... raro. ¿Se volvió a enfermar? Marcos es el hijo del hombre y la bestia al mismo tiempo. Dos cuerpos en uno. La batalla entre el bien y el mal. Y esa batalla contra el dragón va a continuar hasta que alguien se sacrificue. Jefe, ¿y esta agua a dónde viene? De allá arriba. Hay tres lagunas primarias que se conectan con esta. Arrasamos con animales, con seres humanos, con una crueldad nunca antes vista en la naturaleza. Así que ya ve, con el bebé yo le aporto mi granito de arena a la destrucción del mundo. Al apocalipsis. ¡Vamos! ¡Es un puta ruido! ¡Déjalo! ¿Quién es? ¡Esto es deje hacer! ¿Se siguió redimida por preguntar por mi hermano? ¿Se ganó el cielo? ¡Se ganó el cielo! Gracias por ver el video.